Startup es una serie de Netflix cuya historia es muy simple. Es la historia de estos dos hombres que por más de una década le mienten y manipulan a esta pobre mujer para su propio beneficio personal, que además es constantemente atacada por el trauma de perder a su padre y de estar en contra de esta otra mujer que es su hermana, que eventualmente negó ser su hermana y son separadas desde niñas de manera casi voluntaria. Es una historia realmente horrible. Es una historia de manipulación y de la forma en la que los hombres toman malas decisiones, no importa que tengan buenas intenciones y dañan de una manera horrible a una pobre persona. Todo empujado por el verdadero enemigo de la historia, la villana más importante de toda la historia de Startup, que es la abuelita. La abuelita de estas dos señoras, de estas dos niñas, es lo peor del mundo. Pero en el trasfondo de la historia es la historia de una compañía, es de una Startup. Es de una Startup que asiste a una incubadora en Corea llamada Sandbox. Y es muy interesante porque a pesar de que la historia es una historia horrible de manipulación de hombres a mujeres, es en el núcleo una historia de tecnología. Una historia de compañías que es honestamente muy buena y está extremadamente bien hecha. La base de la historia es que tres desarrolladores, entre comillas, genios, que ustedes ven acá en esta foto, una diseñadora gráfica que no es nada feliz por estar en la foto, que ustedes la ven ahí hasta el final, y la CEO, que curiosamente se llama SEO, realmente los nombres coreanos son complicados y SEO es el apellido, Dalmi es el verdadero nombre, pero no hablemos de eso, que es la segunda persona que está acá, terminan creando una compañía que en el núcleo está fuertemente basado en soluciones derivadas de Machine Learning. Es muy, muy, muy interesante. Voy a hacer mi mejor esfuerzo por hacer un review de esta serie sin darles ningún tipo de spoiler. Vale la pena hasta más o menos los últimos dos capítulos donde la serie básicamente entra en llamas y es completo destruida por un montón de estereotipos coreanos, pero es interesante. Arrancando por lo que yo creo que es mi personaje favorito, que es este man. Aquí tengo un problema, es que yo no hablo coreano y yo no veo muchas series coreanas, entonces como le pasa a toda la gente que no habla coreano y que no ve muchas series coreanas, yo no me acuerdo cómo se llama este man. Hang, Hang Meojin, Hang Melyeo, Hang... No me acuerdo, no me acuerdo, es como sus nombres son rarísimos. Pero este man, esto es lo que yo quiero hacer cuando sea grande. Ustedes pueden que no lo acepten, pero este es el prototipo masculino por excelencia. No solamente por su aspecto físico, sino porque este hombre es el inversionista de la historia. Hay dos inversionistas y este inversionista es honestamente buenísimo. Explica de una manera muy directa lo que le está pasando a las compañías, da un feedback muy bueno, en ocasiones fuerte, pero siempre real. Cuando a una compañía le gusta es bastante honesto respecto a lo que le gusta y cuando no le gusta es bastante real y verdadero respecto a lo que no le gusta. Es un inversionista hiper famoso e hiper exitoso dentro del mundo de Seúl en Corea. Y Corea no tiene un ecosistema de startups tan poderoso, pero es bastante fuerte de todas formas. Ustedes pueden equiparar el ecosistema de startups de Corea probablemente, entre comillas, con el ecosistema de startups de Colombia o el ecosistema de startups de... No necesariamente el de Argentina, el de Argentina tiene un poquito más de casos de éxito. Lo que pasa es que Corea está completamente dominado por Samsung y por LG. Entonces no hay tantas startups, normalmente las personas trabajan para megacompañías. Y por cierto, hay una megacompañía dentro de la historia que se llama Morning Group, que es una compañía de belleza que eventualmente como que hace un pivot hacia compañías de tecnología que habla mucho de cómo las compañías asiáticas del pasado eran, que eran compañías multigeneracionales donde la familia siempre eran los que terminaban siendo el CEO, es el hijo del papá que antes fue el CEO, que es el hijo del abuelo que antes era el CEO, bla, bla, bla. Muestran mucho eso y muestran cómo cambia a través de genialidad. Una de las cosas más interesantes es que, de nuevo, recuerden que el inversionista, por más interesante que sea, es parte de este combo. El combo de los dos hombres que constantemente y por una década manipulan y le mienten constantemente a esta pobre mujer que termina siendo la CEO de la startup. Pero incluso en medio de eso, él le está dando consejos, le habla de los consejos de cómo dar un pitch. Un pitch es el momento en el que una startup por primera vez muestra a un grupo de inversionistas lo que están haciendo con el objetivo casi siempre de conseguir inversión. Aunque también se pueden hacer pitch para conseguir clientes, es muy positivo. Sin embargo, él no es mi personaje favorito. Mi verdadero personaje favorito es ella, que no sé cómo se llama, porque es una serie coreana, no tengo ni idea. Bim, bam, bum. El cuento es que ella es la inversionista partner de este man. Él trabaja en un fondo de inversión con ella y ese fondo de inversión es el fondo de inversión que creó la incubadora de startups que se conoce como Sandbox dentro del mundo coreano. La personalidad que tiene ella, la inversionista, es muy distinta a la personalidad que tiene este otro man. Y es súper interesante porque ella constantemente está dando consejos desde una perspectiva mucho más compasiva y muestra los diferentes tipos de inversionistas que hay. Hay inversionistas que son muy activistas y están extremadamente metidos en el modelo de negocio, como él, y otros inversionistas que simplemente están haciendo su mejor esfuerzo porque tú estés bien y confían mucho en tu equipo. Si ustedes estuvieron viendo el lanzamiento del Demo Day de Startups de Platzi, habrán visto a Claudio Pincus, que es el fundador de CodeStream, y es una persona que está invirtiendo activamente en las startups del Demo Day de Platzi, contando que para él una de las cosas más importantes es el equipo. Porque cuando uno tiene un buen equipo, el modelo de negocio puede cambiar, las startups pueden pivotear, pero eventualmente se van a lograr las cosas positivas. Es muy, muy interesante. Otra cosa interesante que muestra la historia es la diferencia entre tener un negocio y ser un genio. Los tres developers, los tres desarrolladores e ingenieros de software que están en la historia son tres genios. Son buenísimos en seguridad informática, son buenísimos en machine learning, son buenísimos haciendo código de todo tipo. Son el típico Fullstack Engineer 10X que constantemente mencionan. Ellos desarrollan una serie de algoritmos de inteligencia artificial con dinero de los papás, del papá del protagonista, que ¿quién es el protagonista? Es uno de estos dos hombres que constantemente le están mintiendo a esta pobre mujer por más de una década, de manera descarada. ¿Qué carajos pasa en la cultura coreana? Recuerden, todo alimentado por la villana de la historia que es la abuelita. Anyway, el cuento es que estos genios, entre comillas, no logran crear una startup. Porque no importa que el código que ellos creen sea increíble, no tiene un modelo de negocio. Realmente tiene que llegar nuestra protagonista, que es la CEO, para agregarle realmente ese modelo de negocio. Pero entonces, ¿cómo se financian? Se financian, como les dije hace un rato, de dinero del papá. El papá les pone dinero a cambio del 16% de la compañía. Ese dinero le ponen un nombre en uno de los capítulos que es completamente el nombre que se usa en Silicon Valley. FFF, Family, Friends and Fools. Normalmente se menciona que los fundadores de startups, el primer dinero que levantan es de la familia, los amigos y los pendejos. La gente que le quieren oponer dinero. Esta también es parte de la razón por la cual muchos de los fundadores de startups tienden a venir de familias de dinero. Y es raro ver gente como yo, que vengan de familias que no tienen dinero, o de barrios humildes, o de clase media-baja, o pobres, que realmente logran crear compañías. Ellos tienen que crear, nosotros tenemos que crear, empresas rentables desde el día cero, porque no tenemos un papá que nos guíe. Ahora, este caso es Corea del Sur, Seúl. Corea del Sur hizo un esfuerzo increíble y extremadamente positivo en los últimos 70 años para eliminar la pobreza extrema y para que la gente tenga un poco más de dinero. Ellos vienen de una familia de clase media, donde el papá usa sus ahorros, porque él está retirado, para poder financiar la empresa de su hijo, que no está logrando nada porque no tiene el modelo de negocio, por años, junto con sus amigos. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Terminan aplicando esta aceleradora de startups, que les va a dar una pequeña inversión, y además de eso, les va a dar una serie de recursos, como oficinas, etc. Similar a Y Combinator, aunque Y Combinator no da oficinas. Probablemente lo más cercano sería 500 Startups, que realmente sí dan oficinas y otros servicios. Lo curioso es cómo arranca. Esto yo nunca lo había visto. La forma en la que arranca es que todos son aceptados, no por sus empresas, sino por su talento individual. Y al ser aceptados, entran en una especie de hackathon. Pero realmente es más una Startup Weekend que un hackathon. Esto es básicamente un proceso en el que a lo largo de tres días o cinco días, grupos ad hoc, grupos de personas que se conocen en el evento y empiezan a unirse y a tomar la decisión de crear una compañía, empiezan a desarrollar modelos de negocio. En ese evento, ellos terminan construyendo la compañía. Ellos terminan dándose cuenta que el CEO de la compañía, este ingeniero genio, era extremadamente malo. De hecho, el inversionista central, que de nuevo este proto hombre increíble, que toma todas las decisiones correctas, con una excepción destacada, que es manipular por más de una década a esta pobre niña, empujada por el verdadero enemigo de la historia, que es la abuelita, les cuenta de una manera extremadamente honesta y real, tú no deberías ser el CEO. Y de nuevo, esto no es un spoiler, estos son como los primeros dos capítulos de la serie que dura como 10 capítulos. Tú no deberías ser el CEO, tú eres un programador, tú sabes mucho de programación, eres un genio, pero necesitas una persona que agarre tu producto y entienda a los usuarios. La forma en la que este CEO se vuelve CEO es absoluta y completamente fascinante. Porque ella no es que tenga estudios de negocios, ella no es que tenga estudios de código, pero ella aprende por su propia cuenta y lo que tiene es una empatía por los usuarios inmensa. Ella principalmente tiene una empatía por el villano de la historia, la abuelita. Pero también tiene una empatía por todos los usuarios que podrían usar las soluciones de Machine Learning e Inteligencia Artificial para crear una mejor empresa. Entonces, por ejemplo, en un episodio, y esto es completamente cierto, ella se ve usando el Platzi de los coreanos, que es absolutamente inferior al Platzi de los latinoamericanos. Pero es un Platzi, es una especie de plataforma de educación online donde ella empieza de repente a ponerse los audífonos mientras está en la casa y a aprender de cómo escribir un plan de negocios, de cómo crear cosas. Básicamente lo que ustedes aprenderían si estuvieran tomando la escuela de startups de Platzi en platzi.com-startups. Que por cierto, si quieren entrar y están en YouTube, denle clic allá arriba en la esquina superior derecha y lo pueden lograr. O simplemente vayan a esta URL. La historia también es interesante porque muestra el poder del feedback honesto. Muestra el poder que tiene que a uno le digan la verdad. Esto es algo que normalmente los fundadores primerizos no aprecian. Uno es como extremadamente protector y casi como celoso de que le digan a uno lo que realmente piensan de la compañía y entonces uno se pone muy combativo respecto a recibir feedback de otras personas. Cuando la realidad es que esta serie te cuenta lo positivo de recibir feedback. Como les dije hace un rato, este inversionista, que de nuevo es un man que estuvo manipulando bla, 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 ustedes ya saben a lo que me refiero. Él la conoce desde hace tiempo. Él tiene una relación donde le gustaría tener algo mucho más que simplemente una relación de inversionista y fundador. Que por cierto, no hagan eso, terrible, mal, cultura coreana mala, mal, mal. Pero en este punto ella está en una biblioteca, está buscando un libro de cómo ser CEO y el man le dice Oye, agarraste un libro absolutamente inútil. Que es completamente cierto. Los libros por sí solos, sobre todo cuando uno está en una etapa temprana, no les van a decir cómo ser un buen CEO y no les van a decir cómo crear una buena cultura. Déjenme les doy un ejemplo. Yo estoy leyéndome este libro de acá. Este es el libro de Reed Hastings, el creador de Netflix. El libro se llama No Rules, Netflix and the Culture of Reinvention. Muy interesante. Habla de cómo funciona internamente la cultura de Netflix. Si yo soy un fundador primerizo que hasta ahora estoy arrancando con mi compañía y llevo el primer mes de mi compañía y me leo este libro para tratar de crear la cultura de mi compañía, voy a cagarla, sin la menor duda. Porque este libro no es útil en esa etapa. Casi ningún libro lo es. Lo único que es útil en la etapa temprana es hablar con los usuarios y crear producto. Y en esta escena, lo que inmediatamente después hace este inversionista, pero todo hombre magnífico, inversionista excelente, es que se pone a leer las preguntas más interesantes que le mandó la CEO, que de nuevo se llama SEO Dalmi, la CEO SEO Dalmi, y empieza a decirle lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es esto. Y le termina dando el consejo más importante, que es lo único que uno debería hacer cuando uno está arrancando una compañía. Hablar con tus usuarios y crear productos respecto a lo que tus usuarios quieren. Hay otra cosa que pasa, y aquí les quiero contar una serie de las cosas medio locas de la cultura coreana que realmente están mal en esta serie, porque hay mucho bueno de la serie. Una de ellas es el Cap Table o Capitalization Table. Esta es la tabla de propiedad de la compañía. Entonces imagínense que Cristian y yo, esto es completamente cierto, Cristian y yo somos dueños de un porcentaje importante de Platzi. Cuando Platzi arrancó, Cristian tenía la mitad de las acciones de Platzi y yo tenía la otra mitad, 50-50. Si le agregamos un inversionista, esto ya empieza a ser teórico, no es real. Si le agregamos un inversionista que nos invierte una cantidad de plata por el 20%, entonces ahora ese inversionista es dueño del 20% y Cristian y yo nos tenemos que diluir. Entonces ahora Cristian tiene el 40%, yo tengo el 40% y el inversionista tiene el 20%. Si nosotros decidimos darle un 10% a nuestro equipo de empleados del momento, entonces tenemos que crear un 10% en el Cap Table. Otra vez los founders se diluyen, los fundadores siempre son los que se diluyen. Entonces ahora el inversionista tiene un 20%, los empleados un 10%, Cristian un 35% y Freddy un 35%. Miren cómo empecé con la mitad de la compañía y ahora tengo el 35% de la compañía. Pero aún así estamos mitad y mitad y entre los dos tenemos el 70%, lo que nos garantiza control de la compañía. ¿Por qué les cuento esto? Porque es que carajo en la serie Startup de Netflix, un drama coreano, dicen que el CEO debería tener la mayoría, un mínimo de 70%, pero idealmente un 90% para que el CEO pueda controlar la compañía. Y todo esto viene derivado de la hermanita. La hermanita, que creo que es la hermana mayor de ella, las dos hermanas que se odian, ella termina siendo la hija adoptiva de un CEO súper famoso de una empresa gigantesca de cosméticos que luego la termina echando de la compañía porque ella no tenía control. Bueno, pues eso constantemente lo mencionan, pero yo creo que eso es una vaina coreana. Que el CEO tenga el 80% o el 90% porque es mejor que el CEO sea un CEO fuerte, es terrible, es completamente bullshit. Lo correcto es que los fundadores originales de la compañía tengan la misma cantidad de dinero en lo posible. De hecho, nosotros lo vemos en la fundación. Hay una escena súper pesada donde los tres amigos, que son los tres desarrolladores que crearon los algoritmos de inteligencia artificial, terminan hiper diluidos. Cada uno termina como con el 5% de la compañía y de repente esta mujer que apareció de la nada y tomó un curso chévere por ella, pero terminó con el 70%. ¡Cómo on! Es muy raro. Idealmente, como son cinco founders arrancando la compañía, deberían dividir la compañía entre cinco. Esto es un poquito de spoiler en este punto, pero no es tan spoiler. La verdadera historia está en otros cuentos. Otra cosa que me reventó la cabeza es esto. Ustedes constantemente van a ver personajes con papel, con unas carpeticas de plástico yendo de lado a lado, con el deck impreso. El deck es la presentación en PowerPoint, keynote o lo que sea, donde uno está mostrando el modelo de negocio, qué es lo que quiere lograr, los gráficos. Y por alguna razón en la cultura coreana lo imprimen. Yo no he visto un deck impreso hace, ¿qué es eso? ¿En 2021? Hace como 10 años. Sí, llevo casi una década sin ver un deck impreso. Esto no pasa. Esto es rarísimo. ¿Para qué voy a imprimir un deck? Perfecto, nosotros tenemos teléfonos en el bolsillo, tenemos laptops, tenemos proyectores. Imprimir un modelo de negocio es rarísimo. Sí, hay personas que les gusta imprimir algunos textos para resaltarlos, pero tenemos iPads. Es el 2021. No, esta gente imprime todo, todo. Demo Day, uno reparte los slides. Rarísimo. Yo fui miembro de la junta directiva de una empresa gigantesca, mitad del gobierno y mitad de capital privado aquí en Colombia. Y a mí, cada vez que yo le reuní en la junta directiva, me imprimían los decks. Y yo siempre pensaba, esta vaina es una pérdida de plata. Esto es un tema corporativo del siglo XX, no del siglo XXI. Las startups no imprimen. Eso es rarísimo. Otra cosa es algo que es muy interesante. Esto no es negativo, esto es positivo. Este es el papá. Este es el papá del dude de la inteligencia artificial. El papá resulta que es miembro de un sindicato que está peleando en contra de empresas de tecnología porque el machine learning está automatizando muchos empleos y está generando desempleo. Y se vuelve un punto interesante en la historia. Y recuerden que este también es el man que invirtió un 16% en la compañía que terminó automatizando su trabajo para que lo perdiera. Y para que lo perdieran todos los miembros de ese sindicato. Ok, eso es completamente un spoiler. Eso es completamente un spoiler. Y pues, lo siento. Spoiler. No vean la última parte si no se han visto la serie. La serie está buena. Lo otro que me reventa la cabeza, honestamente, es que todo el mundo conduce un Mercedes-Benz. En este punto me siento raro porque yo no tengo un Mercedes-Benz. Todo el mundo tiene un Mercedes-Benz en esta serie. Todo el mundo y su madre tiene un Mercedes-Benz. Todo el mundo. El mansito termina comprando su Mercedes-Benz eléctrico. El inversionista tiene dos Mercedes-Benz. Uno negro y uno blanco. Una de las hermanas tiene un Mercedes-Benz amarillo. I mean, come on. O sea, es product placement, pero hasta ladrado, taladrado. Y por supuesto, todo el mundo usa Samsung. Porque es Corea. Y Corea realmente es Samsung. Si a ustedes les gusta esta historia, les recomiendo mucho que también se vean Silicon Valley de HBO. La serie en ocasiones se va al carajo, pero es extremadamente buena. Es casi un documental. Silicon Valley también habla del impacto de la inteligencia artificial y el machine learning sumado con un algoritmo completamente fantástico de compresión que crean específicamente para la serie. Y quién sabe, si ustedes terminan viendo este tipo de cosas, les gusta, y toman la escuela de startups de Platzi, quizás terminen creando sus propias compañías y participando en el Demo Day. Dos veces al año, Platzi selecciona a 20 compañías, realmente como 30 compañías, eventualmente a 10, de nuestros propios estudiantes para apoyarlos. Y luego de esas 10 compañías, seleccionamos a una para llevarlos a Silicon Valley y ayudarlos para siempre. Para que se hagan una idea, de las startups de estudiantes de Platzi, sabemos más o menos de cerca de 30 compañías que hoy tienen o más de un millón de dólares levantado en Venture Capital o que facturan más de un millón de dólares al año. Y estos son estudiantes que arrancaron sus compañías estudiando en Platzi. Tenemos el caso de más o menos unas 15 compañías que han entrado a Y Combinator, el fondo de inversión más ambicioso de Silicon Valley. Y tenemos dos compañías que facturan más de 40 millones de dólares al año. Así que ustedes podrían ser uno de ellas. Uno de ellos. Depende. Decidan. Emprendernos para todo el mundo. Pero si ustedes deciden hacerlo, Platzi tiene una forma de ayudarlos. El Demo Day de Platzi. Y mientras tanto, véanse Silicon Valley y véanse Startup. Están Netflix. Este video viene de un programa en vivo que hacemos todos los jueves llamado Platzi Live. Es gratis. Y ocurre en platzi.com diagonal live. Si quieres ver los horarios en tu país, dale clic aquí.